Todo tuyo, Alejandro Lerner. Señoras y señores, te seguimos en el 12. ¡Bienvenido! ¡Adiós, gracias, maestro! Hay algo que te quiero decir y no me animo Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo ¡Bienvenido, maestro! Me animo, me animo ¡Bienvenido! ¡Qué lujo! ¡Hola, Ale! ¿Cuántas veces habrán dedicado esa canción? ¿Cuántas relaciones por esa canción? Yo hoy decía en la radio que pasó la población de 35 millones a 40 más o menos en la vida De esta canción de los que se animaron A través de la canción hemos crecido ¡Tremendo! Se va musicalizando la vida de la Argentina 40 años La mía y la mía como argentino y la de muchas de mi gente El furor de Toda Pulmón es de los... Más de 40 años ya, claro, más de 40 años Toda Pulmón estamos hablando de 1982 Claro Pensábamos hoy cuando buscábamos cómo recibirte Que quizás el piano es el instrumento a través del cual se cuenta toda tu historia Sí Las cosas importantes de tu vida nacen desde un piano No este, pero uno como este Lo que pasa es que cada piano en este momento yo me lo apropio Es mío, es mi casa, ¿no? Y él me da la bienvenida y yo también le doy... Le agradezco que me dé su lenguaje Porque cada piano tiene su voz ¿Y cuál fue el primero? ¿Te acordás? El primero es uno que en un momento sonó el portero eléctrico de la calle Arao Yo vivía en el sexto piso con mis padres Y dicen, bueno, estás subiendo el piano Yo venía de jugar a la pelota, ¿no? Con la pelota, ¿viste? Cuando la pelota ya estaba embarrada y vos tenías manchas de la pelota en la cara Y entonces nos iban diciendo que ya está en el primero, que ya está en el segundo Hasta el sexto, ¿no? Hasta que llegó al sexto piso Y apareció el piano que todavía lo tengo ¿Estaba armado ya? Era un pianito vertical, no era uno así Era un piano de estudio que se llama Carl Otto Que lo tuve en mí, en el living, primero no en el living, sino como en el hall Ahí después empezamos a estudiar mi hermana y yo Y con los años se fue yendo y se fue yendo a mi habitación ¿Y qué era lo primero que tocaste esa vez? ¿Te acordás? No, no me acuerdo, pero no sé Algún preludio, algo de estudio debe haber sido con alguna profe Sí, para esa No, no me acuerdo Pero empecé a componer cosas Empecé a componer cosas Y todo lo que me salía era medio complejo Era Cosas muy complejas Yo escuchaba Rimsky-Korsakov Y que tenía una composición que se llamaba Pedro y el Lobo Entonces yo empecé a componer cuentos Uno se llamaba El baile de los lilliputienses Que no me lo acuerdo mucho Pero inventabas historias a las que le ponías música Inventaba historias que contaba con música, sí Pero tenías cuántos años, estamos hablando de... Ponele nueve años, más o menos Ocho, nueve años que la edad de mi hijo ahora Era un mini Mozart ¿Y a vos te gustaría que recorra tu camino? Me gustaría acompañarlo en el camino que él quiera Igual que a mi hija, ¿no? No tengo como la... Tiene que tocar el piano, tiene que ser músico Que haga lo que quiera y yo lo voy a acompañar Pero sí que la música forma parte de su vida Ya, ya forma parte de su vida Nacieron... Mi hija de bebé dormía en la tarima de la batería Cuando hacíamos conciertos O sea, yo tocaba con toda mi banda Y mi hijita estaba en su Moisés durmiendo, ¿no? O de pronto cuando empezó a crecer Nosotros tratábamos que en cada ciudad Donde íbamos allá, alguna persona que tenga una hijita de la edad Entonces ella preguntaba Voy a tener una amiguita Y ya está mi amiguita Voy a tener amiguita acá ¡Qué ternura! Y así van creciendo Después vino mi hijo Tomás Viajan en micro con nosotros por lo general Hoy hablábamos de una imagen que la vamos a mostrar Que es muy preciosa cuando tu hijo tiene días Dos meses Dos meses Y lo llevan al piano Y en esa vibración del piano Nosotros lo mirábamos y llorábamos Esa ceremonia, sí, sí Miren esa imagen, por favor Muy fuerte Si se puede, vamos a escuchar Y eso es improvisado, ¿no? Toda una improvisación hacia él Como una bienvenida a la casa, ¿no? Y al piano Imaginate que él está recibiendo las vibraciones del piano en su cuerpito, ¿no? Claro Lo siente Y te sonríe Te estira la mano Falta que me haga así con el dedo Sí, sí No, pero parece que quisiera Mirá Mirá en esa mano Por eso falta que me haga con el dedo para arriba Y esa expresión Mirá No, son momentos para siempre, ¿no? Y a vos la paternidad te pegó fuerte Es lo que más me pegó en la vida Más que la popularidad, te diría La paternidad es otra identidad Así como el piano fue algo que construyó mi identidad Descubrí que ser papá es una octava mayor de la realidad, ¿no? Viste que uno tiene esta octava Do, do Son todos do Pero son octavas mayores, superiores Y también hay para abajo Y hay de las que no se escuchan Pero ser papá Y irse descubriendo como papá Porque vos no sabés qué papá vas a ser Porque tampoco sabés qué hijo vas a tener, ¿no? Pero descubrirse papá Hoy a las cinco de la mañana Yo me desperté para tomar el avión Para venir a Córdoba Y darles un besito en la frente a cada uno Aunque estaban durmiendo Por lo menos para que ellos sientan la presencia de papá Que saben que se va a ir a trabajar Que se va de gira Y es una conciencia de la vida distinta Porque ahora ya no es para mí lo que hago Es para mi familia ¿Te cuesta dejarlos? No, no, no tengo ese problema Porque es por poco tiempo Y hoy día las comunicaciones Te permiten muchas cosas Y creo que también aprendimos con Marcela Que también es Ella trabaja mucho más de mamá que yo de papá, ¿no? Porque ella a la mañana lo lleva al colegio Y el trabajo de la mamá indiscutiblemente Es un sacerdocio de 24 horas al día Pero también nos hace bien irnos como pareja Un par de días O tres, cuatro días Ahí, bueno Qué familia preciosa Hermosa Ahí está embarazada de Luna Es muy impresionante ir viendo tus cambios de look también Ay, ¿podemos poner un segundo? Es que me van a matar, ¿eh? No, no Me voy a llamar a mi terapeuta ya No, decinos vos A ver, en todos estos rostros que te vamos a mostrar tuyos ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Con cuál te identificas? Con todos, con todos Me identifico porque es mi biografía Este es un pendejo que estaba Muy jovencito Que ya era famoso Que estaba tratando de que no le muevan tanto el barco Para poder entender lo que le estaba pasando Después van pasando los tiempos Mirá esa mirada Me dejé la barba Sí, eso es Hay que animarse a ponerse ese traje que yo tenía en ese momento de Arlequín Pero yo me animaba Siempre me animé a todo Dejarme la barba Sacarme la barba Ese es el más chiquito El primero que está dando vueltas Atrás de las dos El más chiquito de todos Esos 20 cortos Ese es un Sí, sí Recién Ahí estoy igual a mi hijo Tomás Ese con lente parecía un editor de los simuladores En esta tampón Alejandro Fiori Sí Y allá, mirá En el que está después del collar celeste Siendo para allá Este de acá Hay de todo Sí Sí, ese adí Es una vida que voy pasando y está bien vivida Sí, ¿no? Está bien Sí Cada marca es una buena marca de la vida Está ligada a crecimiento, aprendizaje Puede haber sido con cicatrices Pero siempre es crecimiento Alejandro, ¿siempre disfrutando? ¿O hay alguno que vos ves y decís Che, pucha ¿Cómo en ese momento no disfruté más? Mira, esa que está media fuera de foco A veces me siento un poco fuera de foco Como la película de Woody Allen Esa foto tiene que ver con Hace 30 años, un poco más Cuando decidí construir mi estudio, El Pie Que lo tuve que vender como propiedad ahora Después de la pandemia, ¿no? Porque no lo pude bancar Era un estudio muy grande De casi dos frentes de estudio De dos frentes de terreno Por no sé cuánto tenía de fondo Como 60 metros, 40 metros Un terrenazo Una bestialidad el terreno Y era una fábrica de zapatos Que se había incendiado Entonces cuando yo compro el terreno Para hacer el estudio Y lo voy a verlo Lo único que habían sobrevivido Fueron hormas de pie Con las que hacían los zapatos Son de hierro, sí Agarré una horma y dije Bueno, voy a bautizar el estudio Que se llama El Pie Y El Pie ha sido uno de los estudios Con otros de los más importantes Que hubo en Latinoamérica En El Pie estuvo Mercedes Sosa Armando Manzanero Alan Parsons Air Supply Charlie García Todos los artistas Estuvo El Indio Solari con Los Redondos Todos los grandes artistas del país Y del mundo pasaron O muchos de ellos pasaron por mi estudio Artistas de muy distintos perfiles Que todos te tienen a vos allá arriba No, que son todos amigos Porque mi vida fue así Mi vida ha sido tener un corazón muy abierto Y por eso pude tocar con Papo Con Juanse, con La Negra Con La Mona Con Armando Manzanero Con Sandra Mianovic Y así ha sido mi vida Porque no soy una persona Que se cierra, que se esquematiza Siempre fui más de entender Y ahora hace muy poquito estuviste con Ulises Que para nosotros Sus hechas son muy especiales Este fin de semana Sí, sí, hace días ¿Cómo fue eso? Porque es su despedida Él está tomando una decisión fuerte en su carrera Sí, yo no creo que sea su despedida Porque el fuego le va a volver a aparecer Como me pasó a mí Y se lo dije Se lo dije personalmente Le dije, mira En el año 86 Yo había empezado a pegarla en el 81 Entonces en el 86 Yo ya estaba cansado ¿Viste? Porque giras, discos Ampliar los territorios México, Estados Unidos Puerto Rico, Latinoamérica Llega un momento que te das cuenta Que tu espíritu necesita cambiar la nafta Y necesita vivir algo personal Algo íntimo Para volver a retomar tu mundo personal y creativo Y nos miramos a los ojos Y se lo dije Le dije, es mejor madurar que endurecerse Así que has tomado una muy buena decisión Es lindo también lo que dijiste públicamente De él, ¿no? Como saber dónde uno tiene que parar Que frenar, que frenar y todo eso En un momento donde todo es tan vertiginoso Y que todo el tiempo hay que sacar canciones Y todo eso Es como muy valorable ese consejo Mirá, es el consejo de lo que aprendí yo Yo le dije, mira La carrera es una parte de la vida Pero no es toda la vida Y te vas a dar cuenta de eso De que si vos no equilibras las otras partes de tu vida Sobre todo si tenés una familia Va a llegar un momento que el público te lo va a decir Claro Entonces es mejor que uno mismo se mire al espejo Y él, lo que me mató fue los ojos de él No la mirada de él Nos miramos a los ojos muy profundos Ahí cuando estábamos cantando Y se sacó los lentes Y él mismo después tiró una y dijo ¿Y si nos echamos un volver a empezar? Y empezó Me tiré al piano de cabeza Para mí fue una ceremonia Yo estaba súper emocionado Si me mirás la cara te das cuenta Pasada la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío Con la soledad ¿En qué lugar anidaré mis tiempos nuevos? ¿Y quién me dará un amado? Cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volver a empezar 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 es un himno Sí, es un himno Es una maravilla esa composición Y hoy justo que Mirá, has estado en este último día En otras páginas No de espectáculos de cultura y de shows Sino también de política, de economía Este volver a empezar Quizás nos represente un poquito a la Argentina Lo que nos hace falta Volver a empezar Lamentablemente Todo a pulmón Volver a empezar Campeones de la vida Indulto La isla de la buena memoria Otra que hice Que llama carta por la dignidad del hombre Es mi opinión como ciudadano No es política ¿Viste? Porque antes de llegar a la política Hay que tener valores Morales, espirituales y personales Si el que quiere Tiene eso Ya es algo ganado Se puede equivocar Pero por lo menos Si ese tipo tiene Tiene los valores bien puestos Sabés que sus intenciones Son intenciones de dar un servicio Yo lo que veo Es que cuando suben Se adueñaron de la torta Y creen que la torta es de ellos Y la torta Recién veía A una familia Que gente de su mismo nivel social Le robó los ladrillos Le robó los cables Los caños Y los políticos Tienen que ayudar a esa gente Para que pueda crecer Para que sus sueños Se puedan hacer realidad Y para eso hay que tener Mucha vocación de servicio Y para tener esa vocación de servicio Hay que tener una sensibilidad Que te tiene que doler La pobreza ¿No? Yo entiendo que Si son miradas políticas Las que vos expresas Aunque no son partidarias En todo caso Eso cabría Subrayar No, para mí son Son sociales No son políticas Tiene más que ver Con lo que uno ve Que merecemos como pueblo Como país La carta que yo escribí Tuvo mucho que ver Con haber estado Un tiempito En otro país Donde Los trabajadores Vuelven a su casa Contentos de haber trabajado Y como Se sientan respetados Con sus sueldos Habían estado en Europa En España Y también En Israel En Israel Fui a un país Que está en guerra Constantemente Y que los chicos Y la gente joven En vez de ir a Lola Palusa Tienen que ir Al servicio militar Y colgarse Una ametralladora Nosotros no tenemos Ese problema Nosotros El problema Que tenemos Dentro de lo que yo veo Es Es moral Es que Quizás Nos estamos convirtiendo En espectadores Que algo que está mal Hace mucho tiempo Y seguimos como espectadores De algo que está mal En En otros países Creo que El pueblo Ejerce más su poder Y su opinión El otro día Veía una frase Que decía Que cuando Cuando el político Le tiene miedo Al pueblo Eso es Es libertad Y cuando el político No le tiene miedo Al Al pueblo Eso es dictadura Está a gusto Con haber hecho Esa publicación Pasados unos días Y después Haber sido El foco De la atención Lo hice Porque sentí Que lo tenía que hacer Sabía que 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 era Expresarse Sobre todo Hoy con Con estas redes Que te pueden Tienen la libertad De expresarse También Para bien o para mal Pero yo lo hice Como Como ciudadano Y Sentí una cosa Que me pasó Que A los ciudadanos Se los llama A los A los programas Para esto que ves ahí Que la tiraron al suelo Le pegaron Y las amargaron A una señora Que le Vinieron Los motochorros La tiraron al piso Y entonces Nos expresamos Desde la tragedia Pero Creo que Que tenemos que Expresarnos Para que no Siga habiendo Tragedia Para decir Muchacho Algo tenemos que hacer Si nosotros Le estamos Garpando A los que hoy Nos administran Y mañana a otros Y antes a otros Y han sido igual De malos O de buenos Depende Yo no soy Militante Soy ciudadano Soy contribuyente Es otra forma De militar ¿Te deben haber tentado Varias veces o no? No No porque Saben que No soy de ese palo Yo quiero opinar Lerner Con una boleta Alejandro Federico Lerner No, no, no Volver a empezar No falta ser el lujo No, no es lo mío Metí un dato Que por ahí No todos tienen presente Que se llama Alejandro Federico Es como nosotros Pero Alejandro Federico Mira Lo que a veces confunde Es que tocas en un municipio O tocas en una ciudad Que te llaman Por ejemplo Para el aniversario De la ciudad Y quizás ese municipio Es radical Esquinerista O de otro partido Y dicen Ah, mira este Nosotros tenemos que trabajar Y de mi trabajo Hay por lo menos 20 personas Que pueden llevarle dinero O llevar comida A su familia ¿No? Ale Ale Lerner Sí, claro Ale Lerner Por supuesto Hablando de pintarse la cara Color Esperanza Tenemos un recuerdo tuyo Donde te pintaste la cara Acá en Córdoba A ver Mira Sí, sí Ya, ya ¿Te acordás? A ver, a ver Esperá que te la vamos a mostrar Porque hay buenos archivos A ver Allá lo ves ¿Qué es eso vos? Igual que ahora Porque hay algo de mí En tu corazón Otro tema Seguíme Aunque se hayan apagado las ganas Aunque el tiempo borre la ilusión Aunque ya no escuches mi llamada Igual llegará Igual llegará Mi voz Siempre habrá una foto En tu alma Con la imagen De mi amor Porque hay algo de mí En tu corazón Sí, qué lindo Que fue ese programa Y eso Eso es antes del boom de piñón fijo Sí Sí, sí, sí Un precursor Sí, es más Quien está al lado de Alejandro Ese Ese es piñón Ese estás cargando No, es piñón fijo No, es piñón fijo Que antes se veía así Es piñón Sí, sí Es piñón Es piñón Que también tengo que ver Con la carrera de piñón Es más Es más Acá nos cuenta un camarógrafo Que estuvo ese día Que estaba trabajando ahí Que piñón fijo Es el que a vos te pintó la cara Sí, el mismo El propio piñón Así fue Me regaló mi cara de payaso Así fue la ceremonia Y vos sabes que Después de un tiempo Eso fue en ese primer periodo Donde después en el 86 Yo me fui a Nueva York A tomar ese descanso Y me fui a estudiar clown Hice un curso de payaso Y de malabarismo ¿Y te sirvió? Y hasta ahora lo vengo Lo vengo llevando Bueno, porque te da un montón De habilidades el clown ¿Cómo? Que te da un montón De habilidades el clown Sí, no iba a comer Del malabarismo Porque soy pésimo Pero sí Yo siento ese payaso adentro A mí me gusta Es lindo No, lo siento como Como algo muy lindo Dentro de mi corazón Animarse a ser payaso Claro, bueno, sí Y creo que Vos recién lo decías Te animás a muchas cosas Recién hablábamos De tus canciones En política Pero se usan En un montón de cosas En fútbol En videos Inspiracionales ¿Qué fue lo más raro Que tuviste Que escuchaste tu canción En algún lugar Que dijiste ¿Qué haces esto acá? Y eso es Conocer Supply Conocer Supply Eso con la Negra Sosa Me han usado Las canciones Para campañas políticas Sin haberme Lo pedido Permiso Ese es el productor De Los Beatles El que pasó recién Ese es Calle 13 Ese es George Martin El productor De Los Beatles Que nos encontramos En Los Ángeles Ahí tenías 18 Yo creo que tenía 28 Pero siempre di Esa carita Y verlo al tipo Y que me digan Che, ¿te querés sacar Una foto con Sir George Martin? Que Los Beatles Para mí es como religión Todo empieza Con Los Beatles Para mí Y tenerlo al tipo Ahí, hablar con él Después fui a un concierto Que él dio En el Hollywood Bowl Y lo fui a saludar Y me dijo Yes, I remember you Me dice Me acuerdo vos Y yo decía Yeah, yeah, yeah La grima Pero bueno, he tenido Muchos de esos encuentros Así Con el ingeniero De Los Beatles Trabajé también En el pie Vino a dar una clínica Donde grabamos con Charlie Vino Charlie a tocar Una canción mía inédita Ese es Luis Fonsi Eso fue el concierto Alas Eso es con Juli Iglesias Para los Grammys Ahí estamos Santa Olalla Charlie Este es un foto Espineta Joan Casanova Que es un gran coreógrafo Charlie Espineta Santa Olalla Lerner Mi amigo El Flaco Villavicencio Y Karen Aprilea A la izquierda ¿Vos te das cuenta De los nombres Que se hiciste así? Vos los tirás Como nosotros Hablamos de nuestros amigos Pero es mi vida Así ha sido mi vida Desde el comienzo Cuando yo tenía Yo creo que tenía Trece años Celia Cruz Que nos dimos Un piquito ese día Ella había tomado un poquito Y me agresó Y me dijo Dice Lerner No sabe como lo amo Yo Y ella te encajó el pico Toma Yo la amo Porque así como la amo A la Negra Sosa La amaba también A Celia Porque son Las grandes mujeres De la cultura mundial ¿No? ¿Y tienen grupos de Whatsapp Por ejemplo Entre todos estos amigos? Y en pedo Odio los grupos ¿En serio? Sí, no me gusta ¿No tenés grupos de Whatsapp? Sí, tengo demasiados No me gustan No, necesito uno Que sea así Uno viola No, ninguno de nosotros Tenía grupo de Whatsapp Ahí estoy con Charlie En el pie Ese día que trabajamos Con él Él es el que me Abrió las puertas El que me hizo profesional Fue León Ah Él en el año 74 Me invitó a tocar el piano Y una canción Que llamaba Dime que estás llorando Y yo decía Todo era así Él me puso los auriculares Por primera vez Fue el primero Que te puso fichas Sí Él apostó León El primero ¿Y con Manzanero? Manzanero Como mi papá Este Con Manzanero Hicimos giras A dos pianos Por toda Latinoamérica Este Hemos recibido En Bucaramanga La llave de la ciudad Este Hemos tocado En la plaza Más importante En Paraguay En Asunción A dos pianos Con dos pianos De cola Este Tenemos un Lunapar Grabado Que lo voy a editar El año que viene Si Dios quiere Porque es Un documento De Mío De estar Ante el compositor Más grande De la historia De las canciones De Hispanoamérica ¿No? Y si tenés que elegir Ahora una canción Que los represente A vos y a Manzanero ¿Cuál es? Y a Manzanero Esta ¿No? No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado Compatible con el mío Ajá Cuando llegaron los europeos A la península de Yucatán Nosotros los recibimos ¿No? Y después nos los comimos Ajá Por eso yo tengo sangre europea Por ese lado Era por ahí que venía Mirá que humor Y la gente se moría Y sí Después yo le decía Perdón en el horario Pero le decía Armando ¿Cuántos hijos tienes? Bueno Tengo seis hijos ¿No? Y yo le digo ¿Y con la misma? Y él me miraba y decía Sí Con la misma A nosotros por favor Estabas a punto De tocar una canción De las que había compuesto Para Luis Miguel Sí Ahí viene Ahí viene Espera que me acomode Armando Con tu permiso En tu honor Claro que sí Claro que sí La canción que me grabó Ese es Céline Dion Todo pasa muy rápido Y es todo muy grosso Dame una prueba de amor Que calme el dolor Que queden para siempre Mis besos vibrando en tu cuerpo Dame una prueba de amor Que calme el dolor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Mira la foto Queda mejor así Con piano y tu voz Que la versión que conocimos Ahora en esta gira Van a escuchar la versión de Lerner Con toda su banda Vamos a contar un poco La versión bailable Porque es tremenda la gira Que estás haciendo Ay, apuente relleno Que vayas al interior de Córdoba También va a estar por todos lados 5 de mayo Que es 5 Mañana Mañana me derrotarán Sí señor Después 6 de mayo Río Cuarto Que agotó y tuvo que agregar Otra función Vamos con la segunda función Doble función En Río Cuarto El 7 Acá En el Quality 7 que es el domingo Exacto Y luego va a haber 10 ciudades más de Córdoba Tenés el 2 de junio Belville El 3 de junio Río Tercero Vayan anotando ahí Belville, Río Tercero Más adelante hay San Francisco El 10 de junio Sí porque paro para mi cumpleaños Que es el 8 Acá no quiero meter la pata El 16 de junio hay un Santa Rosa Pero será Santa Rosa de la Pampa De la Pampa No digo nada Ahí fue la primera vez que te fui a ver Porque yo soy de la Pampa El Santa Rosa de la Pampa Hace algunos años Hoy cerramos todos los círculos Exacto Vale Federico Y más adelante hay Altagraza Y Villa María Va a estar por toda la provincia 8 de junio ¿Sos del 8 de junio? Sí ¿Sos de Géminis? Sí ¿Vos también? Sí, claro Por supuesto Ah bueno Todos tienen coincidencia Flor, necesitamos encontrarlo Es como una terapia Estamos haciendo como constelaciones Claro ¿Sos de buscar algo que esté así Aglutinador? No sé si místico O algo que te... Místico sí Metafísico también Espiritual también ¿Eso viene de la familia? Sí, eso viene muy de mi abuela De mi abuela materna Y de mi padre Mi padre era un buscador ¿No? Y que había... Yo venía de jugar a la pelota Y mi vieja me decía Que papá está meditando Ah Me abrías la puerta Y mi viejo estaba Con la cabeza abajo Y las patas para arriba Haciendo yoga ¿No? Hace muchos años Y hace... Mi papá ya falleció Cuando yo tenía 21 Él no vio mi carrera No Y madre sí Por suerte sí Y mi abuela también Pero que él ha dado tu viejo Esa es mi abuela Esa es la babi La mamá de mi mamá Que fue la que escuchaba Todas mis canciones Porque mis padres Trabajaban todo el día Y la que estaba en mi casa Cuando yo aporreaba el piano Y aparecía por ejemplo No me quedan más disfraces Para actuar No me quedan más palabras Para no llorar No me quedan más sonrisas Para dibujar Tanta felicidad Que ya no tengo La primera que escuchaba eso Era la babi ¿Y qué te decía? Y se emocionaba O me abrazaba de atrás Yo estaba sentado Y venía Y ella me abrazaba Y me decía Alexito querido No sufras Me decía Porque eran todas Canciones de amor Son todas en tonos menores ¿O no? ¿Vos no vas al sol mayor O vas al sol menor? ¿O no? Hay de las dos Tengo de las dos Y tengo una canción Que se llama Cantando en sol mayor Porque es un tipo Que está cantando en sol menor Y quiere que le aumente En la tercera Un poquito Me tengo que acordar La letra Pero es algo así como Si no hace tara 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 La 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 Tengo la vida Afinada al sol menor Y quiero que me aumente En la tercera Quiero armonizarme Con otro color Pero dejar la quinta Y la primera Repasar la afinación Con el la del corazón Con el la del corazón Con el la del corazón ¡Qué maestro! ¡Qué placer! ¿Qué es escucharte? ¿Cuántas horas podés estar sentado El piano jugando? Siempre Siempre El piano Me llama No, el piano no es para trabajar Para mí Es otra cosa Es el instrumento de mi alma ¿Y cuánto tiempo podés estar Sin pasar por el piano? ¿Un día? ¿Tres días? No, no No, no Tres días no paso Sin el piano Porque aparte el piano Es el piano Pero aparte están Los sintetizadores Mi estudio arriba Siempre me hice Como una cobachita Cuando tuve Mi primer departamento Me construí un estudio Que era parte De una terraza Entonces yo salía Y tenía vista Al río Lejos Pero veía el cielo Y venía Juanse Ahí hice música de película Venía mi amigo Sebastián Borenstein Y hice música Para muchos programas De televisión En esa pequeña cobachita ¿No? ¿Y te acordás? Donde yo me sentía Muy Me sentía Íntimo Es tu lugar Claro Tu lugar de escape también Aunque esto es íntimo ¿Pero te acordás La última vez Que lloraste en el piano? Que se te movilizó algo Que te llevó a las lágrimas Porque tu música Emociona a las personas Yo lloro Hasta en las propagandas ¿En serio? Sí Ay, sos de los nuestros Qué bueno Soy un tipo que se emociona A ver Hay una cosa Que se llama Omnisentencia Algo así Que quiere decir Poder sentir Lo que le pasa al otro Poder sentirlo Pero realmente Más que empatía Sos omnisciente Omnisintiente Se dice Que por ejemplo Veo un noticiero Y veo una tragedia Y a mí me pega mal Una sensibilidad especial Sí, me pega mal Y cuando veo una película Y pasa algo Una cosa de amor Incluso cuando veo Un abrazo Cosas así Yo me emociono ¿Viste? Ya mi mujer Cuando me ve vibrando Me pregunta ¿Te estás riendo? No te paso los pasos Estamos en la cama Y estamos Pero completamente En la vida cotidiana ¿Viste? Ya medio tapado Y ella siente Que yo estoy así Y me dice ¿Estás llorando? Y sí Y sí I'm sorry Pero es así Bueno, pero eso te hace ser así Y todo lo que no dijiste Y eso Soy así porque Porque escribo lo que escribo También Si no te la sensibilidad Sí Ale, ¿qué está sonando En tu Spotify O en donde sea Que escuches música? ¿Qué está sonando? Sí ¿Qué estás escuchando? A ver Últimamente De todo Escucho siempre de todo Pero vuelvo mucho A los Beatles Vuelvo mucho a Elton John Escucho mucho Jazz Hay un pianista Que se llama Bill Evans Que es cuando Cuando me pegó La parte de pianista Empecé a estudiar eso Y creo que sigo estudiando eso Hasta el día de hoy ¿No? Qué hermoso Después Hay una canción Que compuse Que cuando partió mi madre Que se llama Hope Es una canción Muy difícil de cantar La compuse Cuando estaba en Estados Unidos Este Porque era como Esos cambios Que la vida Te cambia la identidad Porque ya no tener papá y mamá Y ser papá de alguien Es un cambio Muy profundo ¿No? Ser el papá de alguien Pero no ser el hijo de alguien Por lo menos En presencia Y compuse esta canción Que empieza Igual que un tema De los Beatles ¿No? Que es Golden Slumbers Que empieza así Viento Dime dónde se fue el tiempo Creo que llegó el momento De ya no mirar atrás Si una puerta se cerró Una nueva se abrirá Si es una cuestión de fe El milagro ha de llegar No, 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 no No, no Es eso Bueno Ale Qué placer Gracias Gracias a ustedes por invitarme Gracias por regalarnos tu charla Tu música ¿Quieren venir así? Obvio Sí, la he pasado Mágicamente Sabemos que estás súper cansado Que bajaste del avión Viniste acá No importa Gracias por eso Estamos inundados de mensajes No sabes Preciosos gente Pero muy lindos Podríamos haber estado horas así Así que la próxima que vengas Hacemos otra juntada ¿Hacemos selfie o que nos saque alguien? Haganos selfie Y nos vamos con algo de música Espera ¿Con qué nos vamos? Esperen, ¿eh? ¿Quién tiene ganas de cantar? Yo voto por Algo que cantemos todos Todo a pulmón faltó Pero la que vos tengas ganas Todo a pulmón No, lo que vos quieras Lo que vos quieras Lo que vos quieras Pero esperá Mientras él toca Toca, dale Vamos a mirar Damos a la pausa Que difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Cada gota, cada día, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Si, cada fecha, cada día, cada día, la salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Gracias a todos Gracias a todos Y todo a pulmón Todo a pulmón Y todo a pulmón No, 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 no ¡Gracias!